Pues nos vamos con tres temitas y nosotros ya nos vamos El tema se llama y se titula ¿Te vas con él o te vienes conmigo? Mix José Mora Vamos a ver las cumbias Cumbias sabrosas Toda mi gente es San Pedrito Tlatelango Mix para bailar y gozar No quiero una gripe Mucho menos una torta Ya quiero un saludo con un procesador Super estar Un saludo a la familia Hernández ¿Te vas con él o te vas conmigo? Esa noche De una vez No habrá marcha atrás Esto es definitivo Recuerda que yo te enseñe a querer Todo acerca del amor Toda mi gente es San Pedrito Tlatelango Conmigo aprendiste Y ahora tú me apuñalas Esta noche Esta noche Hay para bailar y gozar San Pedrito Tlatelango Es que yo te enseñe a poder Ahí está la familia Plasca Ya viene el tema Ya viene el sabor Tú me tuvo como me siento Al saber que tú te vas Me has partido el corazón Se me parte el alma en luz Si te vas ya vete ya No olvides todo de mí Sé que algún día volverás Pero no me encontrarás Superstar Superstar de José Mura El tema se llama y se titula ¿Te vas con él o te quedas conmigo? ¿Te vas con él o te quedas conmigo? Te vas con él o te vas conmigo, decídete de una vez, no habrá marcha atrás, esto es definitivo.